Comienza la jornada de la comisión jurídica donde informan sobre diversas soluciones para acabar con el extremismo terrorista. Desde el inicio de las primeras sesiones se reconocieron las posibles alianzas entre países para poder llegar a un proyecto viable para el combate de este problema. Los países se enfocaron en el tema principal en los medios de comunicación y la educación. Creen que estos conceptos son la base de un posible inicio del debate, por ello se menciona que el uso de internet y redes sociales son el principal instrumento de manipulación de los grupos terroristas, con lo que los estados están de acuerdo con este punto. A lo largo de los debates en las delegaciones han comenzado a aumentar la tensión y las discrepancias, lo que ha llevado a una controversia por parte de Canadá contra China y siguiendo con el continente asiático se vuelve a presentarse un enfrentamiento, pero esta vez entre Japón y Siria. No obstante, se destaca el pacifismo por parte de estos estados. El mundo de Asia-Pacífico suele ser bastante incomprendido y en especial nuestra delegación, pero consideramos y nos atenemos siempre a una postura de no intervencionismo entre países y siempre a la cooperación pacífica. Los representantes de cada país se dividieron en dos grupos donde cada uno presentó un proyecto de resolución y a raíz de esta división comienza el movimiento entre las delegaciones. Todos buscaron tener el máximo de aliados posibles para de esta manera pudieran conseguir que su proyecto prosperara. En un principio sí que es verdad que no había dos bloques definitivos. Al final, hablando con ellos, introduciendo algunos artículos que los estados tenían mayor relación con ellos, puesto que aunque somos todos países occidentales, cada uno estaba mirando por sus intereses y sobre todo apelando a la cooperación internacional que caracteriza a la ONU. Finalmente, los triunfadores fueron los países de Oriente Medio y Asia. Casi en el punto y final de la jornada, en la comisión jurídica, estalló una crisis donde llegaron noticias que Siria e Irak habían retirado la nacionalidad a la población kurda, lo que provocó que la comunidad internacional se encontrase consternada sobre el asunto. Por ello, se busca una solución con la mayor brevedad posible. Por otro lado, llega un comunicado de que las fuerzas especiales de Estados Unidos han matado al líder de Daesh, lo que llevó a una exaltación por parte de Irak. En el caso de la situación de los apatridas, Japón estaba dispuesto a hacer una alianza con todos los países de Oriente Medio para solventar el problema de la apatridia, porque la verdad es que es un problema que afecta a todos los países de Oriente Medio en su gran mayoría y nosotros estábamos dispuestos a poner de nuestra parte todo lo que fuese necesario. Las delegaciones dan fin a esta tensa edición con una intensa crisis que ha conseguido una espectacular colaboración entre los países. Con ello, han conseguido una estupenda solución. La comisión jurídica se despide de la décima edición de URJC Moon.